...que nos acompañen, señor gobernador de la provincia del Camarugal, señor gobernador de la provincia de Iquique, señor alcalde de la comuna de Pozalmonte, hermanos dirigentes de la Federación Tirana de los Bailes Religiosos, muy querido Monseñor Héctor Vargas, Obispo de San Marcos de Arica, querido hermano, te recibimos con cariño y agradecemos tu presencia para abrir la puerta del santuario. A todos los acogemos, de ti te pedimos que tengas el honor y la fe de dirigirnos en esta procesión y abrir para este año la fiesta del santuario en compañía de todos nosotros y de esta particular compañía de los hermanos de la Asunción San José de Arica. Recibe nuestro ángulo, signo de que nos presides en la celebración con la cual abrimos la puerta del santuario. Ahora escucharemos la palabra de Monseñor Héctor Vargas Bajío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!